El 2024 es un año de elecciones, hay que saber por quién votar en los Estados Unidos a nivel condal, a nivel de país, a todos los niveles. Brian Calvo es un rostro reconocido de nuestra comunidad y forma parte de estas elecciones del 2024, conocido por su trabajo como concejal en la ciudad que progresa, en Jallalía. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer como siempre estar contigo. Un gustazo. Has hecho un trabajo que ha levantado mucho polvo en Jallalía. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, desde el primer día mi gestión era poder abogar por el pueblo de Jallalía, que es mi comunidad, es donde yo me crecí. Y la razón por la que entro en la política es para ayudar a la comunidad. Y desde el primer día he estado trabajando muy fuerte, como han visto los residentes, ya hemos estado casi dos años, como pasa el tiempo. Pero para mí ahora estoy buscando un reto aún más grande para poder luchar no solamente por los residentes de Jallalía, pero los residentes de todo el condado de Miami-Dade, que me postuló para Tax Collector este año. ¿Qué es lo que significa esta posición de Tax Collector que todo el mundo habla? Y yo veo que todo el mundo me da una versión distinta. ¿Qué abarcarías desde este puesto, Brian? Mira, es una posición confusa, pero obviamente Tax Collector es para recoger los impuestos aquí en el condado de Miami-Dade. Estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares de impuestos que esta oficina colectaría. Repite esa cifra a ver que eso suena duro. 30 mil millones de dólares aproximadamente de impuestos entre las ciudades, los condados, el school board y todo el mundo que cobra aquí impuestos. Esta oficina administraría toda esa colección y también trabajaría, por ejemplo, con lo que son las licencias de carros. Son las oficinas DMV, como las conocemos ahora, van a ser oficinas de Tax Collector a partir del próximo año. Es una de estas posiciones nuevas. Nadie nunca ha podido poder votar por esta posición, igual que el sheriff o alguna de estas otras. Pero esta es una oportunidad para que el pueblo pueda elegir a la persona que va a estar administrando los impuestos, que es lo más crítico, ¿no? Que te afecta a ti el bolsillo, los impuestos. ¿A dónde va a parar este dinero, esta cifra enorme, Brian? Bueno, esta cifra se divide entre las diferentes ciudades. Date cuenta que también el condado ha subido sus impuestos, la ciudad de Jailía ha subido sus impuestos. Son las cosas que yo he sido crítico en mi trabajo como concejal. He votado en contra de la subida de impuestos, pero ahora puedo traer una posición no solamente dentro de Jailía, pero ahora a nivel condado para fajar la subida de impuestos que estamos viviendo año tras año en esta comunidad y está volviendo la vida totalmente incosteable en el condado de Miami-Dade para los residentes. ¿Estamos asfixiando a la gente con estos costos? Lo estamos haciendo y no tenemos una voz republicana, conservadora como yo. Yo trabajé en la Casa Blanca con el presidente Trump. He estado luchando desde el primer día como una voz conservadora y quiero traer esa voz al nivel condado, no solamente en la ciudad de Jailía. Brian, también este puesto tendría mucho que ver con estas famosas oficinas de trámites vehiculares que se han vuelto un infierno en el condado, donde la gente duerme en las afueras como si estuviésemos en Centroamérica para conseguir un turno, donde los sistemas de Internet y las páginas están colapsados constantemente. Yo estuve con un trámite reciente en un lugar, por ejemplo, en el que fui a pagar un trámite en una de estas oficinas y te encuentras con que el sistema está caído, no funciona. Me comentan que eso ocurre frecuentemente. La sugerencia que te dan es que salgas de la oficina y vayas a buscar un cajero, un ATN, para que vengas con un dinero en la mano. Te encuentras que hay una larga fila en el mismo shopping center donde hay un único ATN. La gente especula que aquello es un negocio con el cajero. Uno oye horrores de esas oficinas. Es un desastre completamente. Yo también he oído de personas que están vendiendo los appointments. Mira, esto es un servicio básico. Una licencia es una cosa básica que personas lo necesitan para trabajar, inclusive. Y el gobierno que te está subiendo todos estos impuestos, ahora no te está dando el servicio más básico, que es darte una licencia. Eso cambiaría cuando yo gane como tax collector, porque estaría directamente bajo mi administración poder arreglar estas oficinas. Date cuenta, yo soy el único candidato postulado que soy abogado. Soy graduado de la Universidad de Harvard. Tengo la experiencia y los requisitos para poder, en verdad, arreglar algo en esta posición. Porque todo el mundo va a decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero hace falta alguien que tenga la experiencia para poder hacer los cambios y poder tener los servicios básicos que la comunidad necesita. ¿Estamos hablando de cuántas oficinas, Brian? Bueno, aproximadamente 25 oficinas aquí en el condado de Miami. Eso no alcanza para nada. Pero no alcanza porque estamos hablando de 3 millones de personas aproximadamente que están viviendo y siguen entrando personas en este condado. Hace falta, de arriba a abajo, introducir la tecnología, introducir diferentes servicios que funcionen para poder tener, por ejemplo, diferentes pop-up events en diferentes partes de la ciudad. No solo limitarse las oficinas como existen, arreglar el sistema de appointments. Y lo más fácil es que no tener esas largas filas que estamos experimentando ahora en estos días. Según tu cuenta y juzgando por la cantidad de personas, ¿cuántas oficinas harían falta? Probablemente el doble. Probablemente el doble. ¿Una 50? 50 oficinas. Y bueno, hay que ver, obviamente, jugar con el presupuesto, porque quiero ser bien claro con los residentes. Yo nunca abogaría para una subida de impuestos. Hace falta coger cada dólar que está entrando, encontrar dónde el dinero no está siendo muy productivo y ponerlo en cosas más productivas, pero a la misma forma no subirle los impuestos a los residentes. Eso tiene que ser muy clave y es parte de mi campaña. Ahora, estamos en Miami, la gente tiene botes más que en ningún otro lugar, la gente habla de pescar. Eso lleva permisos que también tendrían que ver con instancia, la caza, la pesca, de eso también se ocupa la oficina. Esta oficina también a partir de enero del próximo año va a dar los permisos para la pesca. Yo soy una persona que me encanta mucho la pesca. Ahora empezamos la pesca aquí en Miami el primero de mayo. También la cacería de animales, esta oficina también daría esos permisos. También da los permisos que tienen que ver con disability, permits para los parqueos de los carros, renovación de chapas. O sea, esta es una oficina que abarca tantas diversas cosas. Es muy difícil listearlas todas, pero lo que tienen que entender los residentes es que básicamente es como un 20% de lo que es el poder ejecutivo que ahora se encuentra bajo la alcadeza Levin Cava, una demócrata, esta posición va como a coger 20% de ese poder y a isolarlo en esta posición de tax collector. Eso va a manejar un gran número de cosas administrativas y los impuestos. Va a haber una descentralización de muchos poderes con esta elección. La alcaldía va a perder... Pierde enormes poderes porque no solamente es tax collector, también pierde el sheriff, que es casi mil millones de dólares de presupuesto, que son todos los policías aquí de Miami-Dade. Pierde lo que es el departamento de elecciones, pierde lo que es el tasador de la propiedad, pierde lo que es el clerk of courts. Descentraliza y para nosotros en Miami-Dade es una cosa positiva, porque tenemos obviamente una alcaldesa demócrata que sigue queriendo subir impuestos. Estábamos hablando hace unas semanas del bono de 2.5 mil millones de dólares adicionales que quieren cobrarle a los residentes. Estoy arduamente en contra de eso. Vamos a ver voces republicanas como yo al nivel condal fajando por el pueblo. En el caso de la alcaldesa, ¿está como apoyando a candidatos en diferentes posiciones? Sí. ¿Está endorsando a personas para este puesto también? Sí, ella endorsa a mi oponente, mi contrario demócrata, que es un señor llamado David Richardson, y ella tiene sus candidatos demócratas. Obviamente el pueblo va a tener que decidir si quiere irse con los candidatos de la alcaldesa, los demócratas. Más de lo mismo. Más de lo mismo. O si quiere voces nuevas. Y algo muy importante, no solamente que soy republicano, no solamente que soy abogado, no solamente que trabajé con Donald Trump en la Casa Blanca, pero también soy el candidato más joven postulado. Y creo que hay un cambio generacional que estamos experimentando. Las personas no quieren los mismos políticos. Queremos gente nueva, gente joven, que vayan a luchar por el pueblo y van a poder en cuatro años después decidir, ¿yo hice un buen trabajo o no lo hice? ¿Serías también el más joven en llegar a una instancia al condado? En la historia del condado sería la persona más joven, si fuera electa, de ganar una posición a nivel condal, en más de 100 años que tiene este condado. Si fuera, tengo 26 años. ¿Crees que puedas contar con el apoyo de tu gente de Jallalía o que el polvo que han levantado tus reclamos te aleje de esa base? Las personas de Jallalía, por las conversaciones que he tenido, me han apoyado bastante y gracias a ello he podido continuar esta labor porque en muchas maneras, como Trump, en contra de todas las banderas, me he encontrado en alguno de estos temas en Jallalía, pero lo que tú necesitas es el apoyo del pueblo. El pueblo es el que te elige, el pueblo es el que te da esa confianza y por ahora sigo con la confianza del pueblo y para mí eso es muy importante para poder continuar en una trayectoria política. Hay gente que cree erróneamente que el establishment está únicamente en la Casa Blanca, en las estructuras del Congreso, del Senado. ¿Hay un establishment a lo local también, Brian? Yo creo que sí, porque cuando vemos estas elecciones locales siempre son los mismos nombres y muchas de estas personas ahora tienen problemas criminales, lo están investigando por fraude y muchas cosas y ahora siguen la política, quieren seguir y se van de un puesto y juegan sillas musicales, ¿no? Se van de un puesto para otro y otro se mueve para acá y para allá, pero creo que el testamento es que el pueblo quiere gente nueva y ese es el tipo de candidato que yo soy y bueno, para mí es poder ser un cambio para esta comunidad. Es tremendo porque es como un puesto inaugural, o sea, todo lo que se comience a hablar de esta responsabilidad te toca porque no podrán compararte con nadie, no hay nadie atrás a quien culpar, Brian. Pero eso es un... Yo lo veo como una cosa positiva en el sentido que la persona que gane, vamos a decir que yo gane, voy a poder setear el básico de estándar de esa posición, o sea, tú puedes tener un burócrata que sea elegido y a lo mejor se queda ahí 30 años y sigue haciendo más de lo mismo o puedes tener una persona joven que quiera hacer cambios, que quiera hacer mejorías, que va a llevar ese puesto a un puesto que esté funcionando a los más altos niveles que rivala a otros condados en este estado. Esa persona va a setear en realidad cómo esa posición va a lucir para los que vengan después. ¿Cómo está la contienda? ¿Hay tantos contendientes como para el sheriff o no rompemos ese récord? No rompemos ese récord. Tenemos primarias republicanas, igual que el sheriff, el 20 de agosto de este año y ahí tengo dos contrincantes por ahora y entonces vamos a tener una primaria republicana y entre nosotros y después el que salga, vamos a decir yo, enfrentaría al demócrata en noviembre de este año para la elección general. ¿Cuáles son los problemas más graves que tú ves en el condado Miami-Dade ahora que te encaminas con suerte y con el apoyo de los votantes a convertirte en parte de la estructura de ese condado como la persona electa de más juventud? Cuando tú miras con lo que has aprendido, con tu experiencia acumulada hasta este momento, con tu juventud, con tu deseo de moverlo todo a ese condado, ¿qué es lo que peor le ves, Brian? Bueno, serían dos cosas, el más obvio sería la asequibilidad para la comunidad, o sea, te suben los seguros de los carros, te suben los seguros de las casas, te suben los impuestos, te suben todo y ahora las personas que rentan, o sea, lo que costaba 2 mil dólares ahora cuesta 3 mil dólares, las casas están por las nubes. Muchas personas, aunque sí están entrando de Nueva York y de California y de otros lados, también hay muchas personas que se están yendo de esta comunidad porque no pueden costear la vida aquí en este condado. O sea, ese es el reto más grande para poder preservar la calidad de vida, pero el segundo reto es el transporte, que obviamente el tráfico en esta ciudad es increíble, no tenemos un plan que decir, bueno, vamos a estar creando estas nuevas líneas de trenes que necesita esta comunidad, aunque siguen subiendo los impuestos, siguen los políticos tratando de pasar bonos, o sea, más dinero, más dinero, más dinero, pero el pueblo no está recibiendo esos servicios, no está ayudando el transporte, no está ayudando la asequibilidad para las personas. Y lo que necesita es una voz crítica a nivel condado, una voz joven, pero también republicana, conservadora, con esos valores, que diga, si vamos a tener estos dineros, vamos a usarlos de una manera efectivamente o no vamos a subir más. ¿Se puede honradamente seguir mirando a los locales como se van y a los foráneos como se apoderan, Brian? Mira, lo vimos este fin de semana pasado en el F1, donde estaban las pistas en Opalocas llenas de jet privado, la ciudad de Miami se ha vuelto una ciudad de personas que vienen del exterior y tratan de sacarle lo más que puedan a Miami, pero como político aquí local, mi deber es no a esas personas, mi deber es a las personas que viven aquí, que tienen su familia aquí, que pagan los impuestos en esta comunidad y tratar de mejorarle los servicios a esas personas. Repíteme la cifra del presupuesto que maneja la oficina. 30 mil millones de dólares de impuestos que recibe esa oficina y que lo tiene que distribuir después a las diferentes ciudades, cubos, condados. Eso es tremendo labor, va a requerir más de 300 empleados de esta oficina, es un trabajo, sí, administrativo, pero también es un trabajo ejecutivo, igual que un alcalde, es como manejar una ciudad y requiere ese nivel de experiencia. 30 mil millones de dólares. Y usted se pregunta, ¿y dónde están? Bueno, estarán como parte de esta nueva oficina. Brian Calvo está pidiendo el respaldo de la comunidad para ser electo en este puesto que es como fundacional, que no tiene un antes, pero que sí va a tener un después y que va a formar parte de la historia de nuestro condado. Brian, dile a esa cámara por qué deberíamos votar por ti. Mira, mi nombre es Brian Calvo, tengo 26 años, soy miembro de esta comunidad, soy abogado, trabajé con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Tengo la experiencia, tengo la necesidad de servir a esta comunidad y les pido humildemente el voto a los residentes de Miami-Dade County que me elijan el 20 de agosto para Tax Collector de Miami-Dade. Gracias por tu contribución, por tu tiempo, por tu compromiso. Gracias a ti, un placer como siempre. Y seguimos hablando. Gracias. Llegando a esa oficina, lo que te va para arriba es grande. Es una gran responsabilidad. Gracias por tu tiempo. Gracias.